Para comenzar mi nombre, mi nombre es uno cualquiera Yo me llamo Justo Pancho o Antonio Tirso Manuel O José Juan de los Santos o Nelson o Rafael Mi nombre es un cascabel que suena como advertencia Y si lo escuchan prudencia que yo respondo por él Y siguiendo con la cava mi lugar de nacimiento De todito voy pa' irano, de la vega con usted De los Santos Habanero, de los Cacedíos Pueblanos Soy del Meta y Araucano, Marinés, Catanareño Del Cuarico y Apureño, señores, yo soy del Gano Nací este tiempo cuñado, nací cuando inició recio Se le encaramó un potranco con la enseñanza de un blanco Que era jinete andaluz y con la espada y la cruz Recorré esta tierra brava, sol, tabacada, soltiva Regó la lengua que hablaba e hizo parir las petribas Y me formé como el tiempo que tiene invierno y verano Bajo la luna y el sol entre tímido y fachoso Entre confiado y malicioso, entre ser y reto son Sol se enseñó barricón, castillo, negro, cerrado Real lengua, guagua, jibao y siempre guachamalón Recé con los misioneros y les pasaría el Ganao Más de Tigre, cruce río, para el pueblo fundeato De la guitarra y del cuatri, del romance, el corrío Formo lenguaje glorío, medio español, medio hacha Tengo de fuego y de agua, todo lo que miro es mío Soy rico sin tener nada, pues tengo toda esta tierra Y si es por ganar los reales, yo enlazo, paro corrales Amando potros, barreros, marisco, cachilafeo A la peinilla, tiro a chamem, pau, comer cachibreo Juego en malas, buena raya, voy esperando, chinchorreo Vozo en la brava faena y hago fiesta de la muerte Y es que yo metí en cigallo, raseando un tigre cachorro Frente a la punta de un toro o en los lomos de un caballo Corriendo de abril a mayo, registrando una bambola Bailando seis y chipolas, enfriando y jugando gallo Me caben acá en el pecho todas las cosas del llano Quiero a mi potro y al rejo, quiero al cimarrón esquivo Quiero a mi suelta, mi estribo, quiero a mi mamá y al viejo Quiero a los hijos que dejo como a mi canto regao Quiero a esta negra de al lado y a esa gatita de lejos Como tengo el aire altivo de quien se crió libre y solo He peleado muchas guerras y con mi lanza cifera Subí al cielo y a la gloria, puse a galopar la historia En el pantano de Vargas y luego con Guadalupe Parejamos la carga, perdió gané, nunca supe Y ahora que miro mis cosas, destiñendo sin perdida Me pesan compa los años, está acabando el hechizo Y la magia que me hizo, se pierde entre tanto extraño Me la hago entre desengaños, pero grita mientras puedo No hay otro como el llanero, ni otra tierra como el llano No hay otro como el llanero Gracias por ver el video